El mundo nos exige pensar constantemente en la innovación. La cuarta revolución industrial ya está aquí, impactando todas las industrias. Sacarle provecho a la tecnología para solucionar problemas presentes en la ciudad. Es posible gracias al trabajo de entidades como Ruta N. Ellos nos acompañarán en la tercera versión de Integratic, un escenario de reflexión, creación e interacción con las tecnologías, entorno a la cultura, la educación y el conocimiento. ¡Acompáñanos tú también!